¡Matarlo! ¡Matarlo! Cuando salgamos, lo matamos, ¿eh? Somos Bear todos Matame, matame Me voy a llevar tu chapa Que la necesito Eso sí, cuando tengáis que jadear ¿Qué? No lo vais a pasar vosotros, putas Que el Bear, el problema que tiene el Bear Es que cuando se cansa, grita mucho No jodas Como el perro Mucho más que lo usas, sí Como el perro de... Bueno, y en el mapa del Faro Te revientan los tíos, eso está bien Ya Pero se puede hacer, tío Yo lo que le he dicho antes a mi hijo Digo, yo ahí me meto muchas veces con el escape Para farmearme los juegos Para los Raiders Bueno, el que escucháis nuevo en la serie De Tarkov es mucho Es el señor Yeezy Aquí está, con bodegueros y pejas El Yeezy es el que más controla de aquí Sí, bueno Sí, 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 sí Llevo, es lo que te digo Llevo ayer y hoy Que ha sido una vergüenza O sea, ahora salía y morí Pues ya soy mucho de ir Palante corriendo Y ahí me encuentro mucho campero No sé si tienes... Vale, estamos en directo en Twitch En Yeezy, para cosas Vale, vale Lo digo que soy feo Dísla, cuando termine el raid Puedo decir todo lo que quiera Porque detengo la transmisión Y ahí ya las voy Últimamente... No sé si está dando bien O sea, ¿y qué? Nada, no El whip este Debe ser por las armas o algo Pero es un reventando todo Este es el mejor, ¿no? Que debe ser Eso es importante Así no pudiera Mira, mira que le estoy pasando mal Pero es que es normal Yo los primeros que jugaba Es que era sufrimiento continuo Yo no sé ni por qué jugaba Siquiera Sí Además nosotros estábamos solos Nadie jugaba Esta mierda Nosotros solos Nosotros dos Solo Aprende solo Y a cierta vez Si por qué lo encontraste Me jugaba aquí El Nico Pero ¿Cómo se dedica uno A ser sierpa, tío? Me molaría eso en el futuro ¿Cómo puede ser sierpa? Tienes que saber mucho Y te aceptan Los del juego Ahí Y te dan un paquete de cosas Cada no sé cuánto Para que De armas y balas Y todo Para que tú lleves a la peña Por ahí Y no gastes tus cosas ¿Ah, sí? Sí Envían paquetes Con un montón de balas Y todo Pero ¿Dónde ser Dónde se solicita Ser sierpa, tío? En el juego de la web En la web, ¿no? Sí, supongo que sí Que es cosa de Yo he visto Varios Bastante gente O sea, hay varios streamers Que se observan Pero eso ya cuando Cuando te conoces bien Todos los mapas Y ya ¿No? Eso es cuando eres Un puto máquina ya En principio No es un rol De ser muy bueno Es un rol de conocer Y de De digamos Que tu streaming Está destinado A que la gente Te pregunte cosas Y tú lo ayudas No va a ser un monstruo Pero vamos Que lo tienes que saber Todo Había un Todo Había un Notas Que era Para el fotitirador De aquí De aquí De aquí Y era el mejor Por aquí Vamos por abajo Vamos por abajo Viene alguien Viene alguien Sí, sí Para atrás, para atrás Para atrás Para atrás, para atrás Para atrás ¿Eres tú? Ha matado, creo Sí, lo ha matado ¿Qué es loco, no? La pistola ¿Os estáis moviendo? Sí, sí ¿Quién tose? No, yo, yo Ah, vale, vale ¿Me necesitas algo? No, no, no Yo te cubro Era para quitarme la pipa Porque si no Me vienen los scabs ruseando Ah, pero es un scab No, no, era un player Pero Un player Pero que si tienes pipa No tienes arma principal El del pasillo ¿Quién es? ¿Qué chapa? Vale, yo les decía De ir por el sótano Que llegamos directos A esa de vino Vamos A ver, lo mejor De ser cinco Es que Es menos O sea, la mitad del lobby Literal Puede hacer muchas misiones Por eso No puedes pasar No, quiero la puerta Creo que hay que romper O sea, creo que hay dos pasillos A ver si quiero Ahora hay que ir al fondo De este pasillo Pero yo voy a Necesitáis algún objeto O algo Pero te falta uno Ah, está aquí Está aquí Creo que hay al fondo Creo que hay salegua Puede ser salegua Salegua también Yo estoy cubriendo la puerta del acceso a fusión Yo voy a avanzar un poco Para allá Hacia Al final Al final Lejos, lejos Sí, está al fondo Pero ahí está Vale, estoy yendo un poco Para adelante A ver si lo veo A la parte de la derecha Lo veo por ahí moviéndose ¿Lo ves, no? ¿Voy contigo? Voy a por él, que quiero opción Chavales Sí, sí, voy contigo Por la izquierda Avanzamos Sí, avanzamos Y aquí ¿Tú crees? Sí, lo voy a ir por ahí Por la derecha Muy bien, eso ya no sé A ver, por la derecha Tiene la rampa, ¿eh? Echa un ojo por ahí Ah, no, está Aquí a la izquierda Está la rampa No, en la izquierda Es una rampa A la derecha A ver Pues no veo a nadie, ¿eh? Y estoy aquí Casi pegado al final Quizás dentro de la Donde hay unas cajas grandes Creo que ahí Ahí puede estar, ¿no? Todavía Sí, ahí hay una Una escondita a la izquierda Creo yo De la derecha La misma ¿Voy? ¿No avanzamos, macarrón? Yo no veo a nadie Por aquí tampoco Yo estoy por el lado derecho Bueno, si estáis a tope Ya, ahí Sí, estamos aquí Cuidado que se puede meter Alguna caja o algo Estoy yo del de la derecha ¿Vale? Yo estoy con una linternita Yo voy por la izquierda Estoy En skiside Tiro por aquí Por aquí Un hueco más Detrás del camión ¿Está visto? Estáis alguno andando Por aquí, ¿no? En skiside Puerta skiside Estoy yo Sí Vuelvo para vosotros, ¿vale? No disparéis Al fondo hay un garaje También Que se puede ir Para la derecha ¿No? Sí Sí, sí, sí Pero está cerrado Creo Me parece que puedes ir Un poco para allá Estamos aquí todos Lleva la quest, ¿no? La tenemos aquí ¿Cuál es el edificio? ¿De lo del vino? Aquí El que hemos pasado Es ahí atrás El que da como un pasillo Se fue corriendo ¿Quién era? Era yo, yo Estoy buscando un chaleco Es por aquí Por aquí el del vino Sí, es por aquí Vamos Si, gracias por aquí Me parece que escucha Alguien Está abierto, ¿eh? Sí, sí Sí, lo mismo Entró por aquí Sí Nos falta alguien Creo Estoy aquí esperando Soy yo, soy yo Un momentito Vuelvo Soy yo, soy yo El tío Eh, bodega Bodegas ¿Qué? El tío este de aquí Siempre tiene un chaleco Y suele ser bastante bueno Ah, vale El que está ahí El que estoy muerto Ok Que ya lo he comprado Otras veces Y te da un Un rift Cocho siempre Muy bien Alguien pisó metal No Ah, hay alguien Entonces aquí enfrente Vamos lentito Entonces ¿Somos los últimos ¿Tú y yo? ¿Tiero? Sí Alguien cerró puerto ¿No? Sí Nosotros atrás Como cambio a la mira O sea Como cambio el hombro El izquierdo Voy pa'lante Yo lo tengo Pues con el ratón Yo también Voy con escopeta Y si ¿Más por delante Con la escopeta? Sí, sí, sí Si pilla a alguien Lo reviento Nos tiran una piña Disfrutan Ahora hay que ir a la izquierda Aquí Y ya hemos llegado Voy a mirar arriba A ver si va a haber una mina O algo Que ponernos loot No, ya ha ido He venido a la derecha Aquí arriba Vale ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda A la izquierda A la izquierda Arriba limpio Vale Eso, eso Tira, tira Vale, mira Soy yo, soy yo De rayo Revisa estas estanterías Primero Yo también Voy pa' fuera Venga va Pues te dejo así Vale Vale Tú vamos Full tácticos Si no está por ahí Mira aquí En esta estantería ¿Cuál? En esta de aquí Esta, esta, esta Aquí Aquí suele salir Aquí en esta pared Ah, ok Ya la vi Sí, efectivamente Listo Vale Tenemos la salida de... ¿De Embercon? ¿Vamos a Embercon? Vamos Llévanos Tú si quieres Es por aquí Es por aquí atrás Está la más cerca Y con esta creo que te da luego la de Custom Puede ser Sí, claro Es que... Estas tienes que quitártelas lo más pronto posible Mira, ahora vamos a hacer todo junto La de Custom He hecho un ojo a la derecha, eh Por si acaso Que se ha escuchado usando un lado por ahí Que habéis vuelto por donde hemos venido Sí Estaríamos en la sala principal Así que Dios, parece que vamos a tope Vale, estoy Cuidado que la izquierda, eh Que se va a frente Eh, rompe y estuparla Estuparla Vamos Joder, el Yeezy, tú Va a todos, tío Ya, por eso me han matado un tanto, tú Aquí tenemos... Aquí tiene... Podéis tener fauntes, no lo igual En el lado del medio ¿De dónde, dónde? Ah, ahora os digo Ahí voy con la izquierda No se me arremolinen Vale, vale Lo vas a ver a mí ahora, eh Esta es la misión Vale, aquí no hay nada Vale, revisar aquí dentro Madre mía, tú Qué ruido Qué ruidera Vamos a hacerlo Vale, ya Esta es la salida Mira, sale guay Sale guay Sale guay ¿Aquí está el mío? ¿Me lo pido? No, no, me lo pido Yo que me queda uno Ah, te queda uno Bueno Si te queda solo uno Dejas el hombre Vale Vale ¿Esta es la salida? Sí, sí Esa es, aquí En la puerta Dentro de la carta estoy Yo me he probado Bueno, os cubro un momento Entonces, mejor Pero ¿dónde salen los aleguas? Que eso me interesa saberlo En la mesa Aquí hay una bolsa, chavales Una bolsa Sí, lo chica Sí, lo chica Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, lo voy yo Lo voy yo Ah, ah, ah Y va ¿Te imaginas que nos tiran una granada? ¿Eh? Pues ha escuchado la granada Que locura Alguien se había puesto una granada En la mano Que cago Que puto caos, chavales ¿Te imaginas que nos tiran una granada? 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 Gracias.